La cruenta guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras por el control de las plazas para la distribución de droga y otros delitos, continúa en el estado de Michoacán. Hace apenas unos días, los Viagras, como también es conocida la nueva familia michoacana, difundieron un video en redes sociales donde lanzan advertencias a sus enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación, y los retan a enfrentarse a ellos. Pura familia michoacana. Pura perro. Ahí vamos, avanzando. Acá Fierros te anda buscando para darte una verguisa hijo de tu puta madre. Yo también. Acá el comandante Chaparro también. 200 pesos por los lentes de él. Oye, 200 pesos por tus lentes wey. No te vayas a poner tu misma gente hijo de tu puta madre. Levántalo. Porque acuérdate que entre ustedes hay gente de nosotros también. ¿Quién? Ponte verga. La verga. Gente de coruco. En tu gente hay, en tu gente de confianza están los de nosotros hijo de tu puta madre. Anda estresado el muchacho, mira. Anda estresado. Pura agua de canal anda tomando. Para que vea el miedo que hay. Jajaja. ¿Eh? Pura agua de canal. Pura agua de canal. Dile que la firma que se está culiando el shock este nos está pagando en solución. Dile. Que la peña. Dile que esta camioneta roja te anda buscando. Mira fíjate la camioneta roja te anda buscando para que te pongas verga que no te le vayas a atravesar. Al comandante Punto Blanco. Porque te anda buscando para quitarte los lentes a puras patadas hijo de tu puta madre. Dijo mi compa Pelón dile. Eh el comandante Pelón y el comandante Milton. Mira. Dile a la verga. Primero le voy a volar los lentes a la verga eh. El comandante Milton te hizo correr los dos troqueas que se nos arrimaron el otro día hijo de tu puta madre. Acuérdate. Salieron como unas perras las hijas de su puta madre. Y las dos que dejaste ayer te ven dile. Ah y las dos que dejaste ayer acuérdate. Esa es la madre. Eran tres pero una te la quemamos. Eh basura. Si porque la neta no, no sirvía la hija de su puta madre. Que la tuvimos que quemar. Traen suelo italiano que no se oyen pues a la verga. A ver hijo de su perra va. No que. No que muy bravos. Y que la verga que su puta madre. De aquí puro viagra. Puro coruco. Aquí. Menchu. Menchu nos sigue pelando la verga. Junto contigo con el jaguar y todos los comandantes que traiga el hijo de su puta madre. El día de hoy, también a través de las redes sociales, el cártel de Jalisco Nueva Generación anunció su llegada al poblado de San Lucas. En las imágenes se observa un convoy de vehículos tripulados por varios sujetos armados y con el rostro cubierto. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Escenas como estas, se han vuelto costumbre en el estado de Michoacán, así como en otras entidades del país, como el estado de Guerrero, hasta donde se trasladó la guerra entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y los Viagras. El saldo de esta cruenta guerra continúa a la alza, cientos de muertos de ambos bandos. El hecho violento más reciente sucedió en el municipio de Uruapan con un saldo de nueve fallecidos, entre ellos cuatro menores de edad, durante un ataque armado registrado ayer en un establecimiento de videojuegos. De acuerdo con el gobierno del estado de Michoacán, el negocio de maquinitas donde el lunes fueron asesinadas nueve personas, era parte de la estructura del crimen organizado. El gobierno del estado no ha detallado a qué grupo criminal estaba relacionado el negocio de la colonia La Magdalena. Las primeras investigaciones revelan que ahí operaba realmente un centro distribuidor de droga, a donde acudían vendedores de estupefacientes. El medio michoacano 90 grados refiere que quienes cometieron dicho ataque fueron integrantes de los Viagras, quienes iban por el ruso y el pelón, identificados como importantes miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El pelón al menos desde noviembre de 2017, se le identifica como miembro del cártel Jalisco, y entonces jefe de plaza en Tanuato. Mientras que Oliver Sánchez Coria alias el ruso, opera en Petatlán en el estado de Guerrero, para el cártel Jalisco Nueva Generación, dirigiendo la Guardia Guerrerense, grupo armado local que recibe droga y armas del cártel que lidera Nemesio Oseguera el Mencho. Aunque 302 kilómetros separan a Uruapan y Petatlán, los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación, extendieron su lucha hasta esa región guerrerense, matando rivales y mandándose mensajes frecuentemente. En Uruapan, el cártel Jalisco y los Viagras pelean el control de la plaza y actividades tan lucrativas para la delincuencia como el robo de aguacate, el trasiesgo y elaboración de droga, la extorsión y el narcomenudeo. Este año, ciudades del estado de Michoacán han visto sus niveles de violencia aumentar debido, en gran parte, a los enfrentamientos que han tenido estas dos organizaciones criminales. Las situaciones importantes de qué es lo que debemos de hacer para enfrentar esta situación que vive la ciudad, sobre todo la ciudad de Uruapan. Estamos trabajando en absoluta coordinación y a partir de hoy iniciamos una estrategia diferente. No les voy a poder dar detalles, por obvias razones, pero no vamos a permitir que Uruapan siga o sea rehén de las pugnas o las disputas entre grupos delincuenciales. No nos importan quiénes sean. Lo que queremos es garantizarle la estabilidad y la paz a la ciudadanía. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es garantizar la seguridad y es actuar en contra de cualquier acto de violencia, venga de donde venga, para que no se generen narrativas o se construyan historias, nuestro deber y nuestra obligación, nuestra responsabilidad es actuar para mantener la paz y la estabilidad. Hemos entonces reorganizado nuestra presencia con elementos del Ejército, con elementos de la Guardia Nacional, con elementos de la Policía Michoacán, con los elementos de la Policía Municipal y con los elementos que dispone la Policía Investigadora, bajo las órdenes del Comandante Mesa y en coordinación con la Fiscalía Regional. También lo estamos haciendo de manera muy coordinada con la Fiscalía General de la República y todas las instituciones para que las acciones sean efectivas. Hemos tenido rachas, lamentablemente en UAPAN, por muchas razones variables que ustedes mismos identifican estos grupos que se dedican a delinquir, pues se encuentran con frecuencia condiciones en esta ciudad, empezando porque hay una dinámica económica que les permite encontrar rentabilidad en sus perversas actividades, pero no nos vamos a doblegar, no vamos a permitir que se sigan apoderando de la libertad de los habitantes de Uruapan. Durante los últimos meses ha habido hechos muy lamentables, como el suceso en un bar hace meses. Luego se dieron los hechos lamentables, terribles, de los privados de la vida en el puente. En los últimos días, el hallazgo de una fosa con restos humanos. Y luego vino hace un par de días la detención de una célula y de un líder delincuencial plenamente identificado como un objetivo criminal, que por cierto ha quedado ya vinculado a proceso, porque este personaje tenía o tiene orden de aprehensión. Pero en esas estábamos cuando se dan los hechos lamentables, terribles, de ayer, en este establecimiento de donde se tenía o se prestaban estas conocidas máquinas tragamonedas y que unos sujetos cometieron la barbarie de haber privado de la vida a ocho personas en el lugar, más una que falleció después en el hospital y que cimbró no solamente a Uruapan, sino a todo el Estado y el impacto nacional que ha tenido esta terrible noticia entre ellos, terrible hecho entre ellos por la privada de la vida a cuatro menores de edad. Y además entendemos el dolor y el enojo, el sentimiento, el coraje de la gente en general, no solamente de sus familiares y amigos a quienes expresamos nuestro más sentido pésame y expresarles nuestro compromiso de que estos hechos no van a quedar impunes, como no han quedado una buena parte de los que ya les he narrado. Lo que parecía muy lejano, tenemos detenidos de los que participaron en el hecho del puente, tenemos detenido y sentenciado a los secuestradores, muchos secuestradores, aquí hemos desmantelado como 20 bandas de secuestradores, está detenido y sentenciado el que privó de la vida a unos comerciantes de aguacate, están varios que no han sido detenidos con orden de aprehensión, que esas pues se debe reservar por obvias razones la información. Pero esto es compartirles, compañeras, compañeros de los medios, que estamos desde luego conmovidos, indignados por los hechos recientes, pero sobre todo estamos asumiendo el compromiso con la sociedad de Uruapan de que con esta estrategia que estamos implementando a partir de ahora tenemos que entregarles buenos resultados. No vamos a ser rehenes, nadie, pero en especial Uruapan, de las bandas de delincuentes que por sus perversas actividades acaban dañando a la sociedad y cometiendo estos actos tan crueles e inhumanos. Entonces agradecerles mucho que estén al pendiente, ayúdennos también ustedes porque al final del día esta es una tarea de todos, ayúdennos no haciendo apología del delito, del crimen, estamos conscientes de que la responsabilidad como gobierno la tenemos nosotros, pero al final del día pues todos vamos en este barco y los eventos o los sucesos y estas cosas que nos lastiman y dañan, pues acaban lastimándonos a todas y a todos. Entonces yo tengo la confianza en que ustedes nos van a seguir apoyando para difundir correctamente las cosas que les estaremos informando con mucha periodicidad y con toda la información para que ustedes nos ayuden a difundirla. Estamos también conscientes que ahora en la era digital pues los propios delincuentes arman sus páginas y arman su estrategia de comunicación para confundir. tenemos identificar algunas páginas que se dedican a atacarnos particularmente al presidente y a mí. Y todo esto lo único que hace es abonar a empoderar a los delincuentes. Y nosotros no tenemos nada en contra de nadie y siempre vamos a ser respetuosos de la libertad de expresión y de la libre expresión de las ideas y demás, pero sí tenemos identificados quiénes o desde qué sitios pues se dedican a desacreditar y a generar confusión porque eso les permite a los delincuentes. No nos importan siglas, no nos importa de dónde vengan o de dónde sean. Vamos contra quienes cometen ilícitos o delitos en Michoacán y en particular en Uruguay. Era lo que queríamos compartirles, vamos a estar de manera permanente trabajando aquí. Hemos concentrado ya un número muy importante de elementos de las distintas corporaciones y vamos a meterle trabajo de inteligencia para que podamos dar con los generadores de la violencia. Afortunadamente tenemos buena información y estoy seguro que pronto, muy pronto vamos a dar con los responsables.